Y nosotros que somos fácilmente manipulables incluso por un niño... Vamos a morir. El amato Luis y Ames le llama la Zara Urbán y cabal de cortes y un collar de grada Un buen día le dio por andar, se largó de su barrio Tanto un año en regresar Que es el cabrón, ¿eh? Leía al gato novia por mal, una angola blanca Le pidió un abrazo de perdón, estaba tan airada Hijo de chucho pequeñez Dime dónde has estado Me tenías aquí a tus pies Estuve en Londres, Buenos Aires, México Me mandé en la escena y sí Vuelvo con la conclusión Que todos esos cielos brillan igual Esta luna llena y tú Sigues siendo la mejor Hasta que no cambies Hasta que no cambies No dejo de que pases Soy yo Deja de mirarme No sé cómo lo haces Por Dios Pero te mueres bien Lo voy a recorrer Y su novia me dijo En amplias avenidas busqué Tu feliz mazobra Creía verte en tu abracen Por el coche furgonas Paralijo Y hasta bien Castaña, araña, voz Me quería saque tus pies En Londres, Buenos Aires, México Cada pena y afición Fue de curarse bailando Tango, carranchera, charlestón Todo sonido bailando Y tú Tú también lo podás creer Hasta que no cambies No dejo de que pases Soy yo Deja de mirarme No sé cómo lo haces Por Dios Pero te mueres bien Lo voy a recorrer Y alguien me dio A ver un corte Hasta el amanece La volteó del revés Y una raspa de pensado Fue el pecado Y una raspa de pensado Ya me ha caído otra vez Rendida Tanto no Tanto no Tanto no Tanto no Tanto no Tanto no Da igual que no cambie Estamos destinados Tú y yo Da igual que no cambie Estamos condenados tú y yo